usted quiere saber cómo hacer unos deliciosos plátanos maduros fritos sí ok pues vamos a hacerlos miren el plátano maduro de eso se trata un plátano que para que quede bien rico bien dulce tiene que tener este colorcito y que está bien cuando te lo ve con un color así negro la cáscara está perfecto para freír entonces cómo lo vamos a hacer y te lo parte sólo hacerle ahí una una un abiertito ahí y ya lo pela todo con sus manos miren qué fácil esto yo se lo muestro yo sé que muchos saben como siempre le he dicho pero hay otros pequeños y adolescentes que no saben ni pelar un plátano le hago así le quito la dos cabecita de él de los lados miren y hago lo mismo vamos a partirlo de esta manera yo le voy a decir te puede partirlo así en bandas o también puede partirlo como usted le desee entonces yo lo voy a hacer así de lo hace de esta manera ya picadito ahora vamos a mostrarles todos los ingredientes que yo voy a usar para esto yo voy a usar aceite sencillamente mi gente esto es facilísimo de preparar aceite y si usted quiere echarle al final que mucho le gusta un poquito de sal si a su gusto ok ahora vamos a echarle el aceite al sartén hecha suficiente aceite para freírlo ahora lo que vamos a hacer es que vamos a dejar que ese aceite se caliente bien porque la esencia de los plátanos maduro y que se frían bien y no se le peguen al sartén es usted dejar que se caliente y luego lo vamos a echar para usted darse cuenta que ya el aceite está listo te hace así entra uno un poquito y si suele ya te se fríe porque está caliente ahora vamos a echarlo todo ok mi gente miren ahí ahí lo vamos a dejar hasta que se doren un poquito por ese lado y después lo vamos a voltear para que se siga friando miren ahora vamos a voltearlo miren que colorcito cuando están así como le dije usted lo vamos a voltear delicioso ya están ok tiene que tener cuidado que no se le vayan a quemar solo que queden así más roncito porque también los platanos maduros hay que dejarlo dorar un poquito no se puede sacar amarillo así de colorido hay que dejar que se fría miren mis deliciosos platos como me quedó hoy miren doradito crujiente lindo lindo está recuerden siempre mi gente cocine con el corazón con mucho amor y todo les saldrá rico mi gente ok hasta el próximo vídeo bye bye